Muy bien, el doctor André Benavides, el ex constitucionalista, con él vamos a conversar de lo que pasó en las últimas horas en la Asamblea Nacional. Quisiéramos comenzar, doctor, primero consultando si nos está escuchando bien. Buenos días, estimado Jimmy, te escucho perfectamente. Perfecto. A ver, doctor, hubo un procedimiento, no voy a decir sui generis, pero sí, no muy común, ¿no? Se trató el proyecto del aumento del IVA, como se lo ha llamado en términos generales, artículo por artículo, se aprobaron uno, se negó el del IVA, regresó al, fue comunicado, informado del presidente de la República e inmediatamente, dos o tres horas después, ya estaba vetándolo. El procedimiento tuvo, me parece haber leído que usted escribió, tuvo algún vicio de inconstitucionalidad. ¿Cuál fue? Bueno, Jimmy, yo creo que en este proyecto de ley existió un popurrí de violaciones al procedimiento de formación de la ley que generan vicios de inconstitucionalidad por la forma. Ya. El presidente de la República presenta un proyecto de ley que tenía por finalidad aumentar el IVA. Pero la Asamblea Nacional, arrogándose funciones de presidente de la República, sin tener iniciativa normativa para presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, termina creando esta contribución especial para sociedades y para instituciones del sistema financiero. Cuestión que no era posible. Y ahí estamos viendo una primera inconstitucionalidad, porque están contraviniendo el 135 de la Constitución. Ahora bien, la Asamblea Nacional aprueba estos tributos, deja por fuera el IVA, notifica al presidente de la República para que en la siguiente fase del procedimiento de formación de la ley, objete o sancione esta normativa. Y el presidente, a los pocos minutos u horas, termina objetando el proyecto de ley. Pero no lo ha aprobado, sino lo que fue negado por la Asamblea Nacional. Y de acuerdo al artículo 138 de la Constitución, usted como presidente no puede presentar textos alternativos de algo que no fue aprobado por la Asamblea Nacional. Y en ese contexto estamos viendo una segunda violación al procedimiento de formación de la ley. Y ahora nos encontramos en un escenario que ni siquiera los asambleístas saben qué deben hacer. Porque algunos dicen, no, eso como no fue aprobado, yo no me voy a pronunciar. Otros dicen, allanémonos y otros dicen, ratifiquémonos. Pero si tú quisieras ratificarte para que esos impuestos que tienen que ver con el aumento del IVA no estén en la ley, necesitas mayoría calificada de dos tercios de los integrantes de la legislatura. Votos que yo creo que en la calculadora política no existen. Y lo más probable que lo que va a pasar es que este veto entre en vigencia por el Ministerio de la Ley porque no va a haber votos, ni siquiera para ratificarse y peor aún para allanarse. Entonces, doctor, ¿qué debió haber hecho de acuerdo a su criterio? Usted nos ha dicho que hay una inconstitucionalidad de forma. ¿Qué debió haber hecho la Asamblea para tratar adecuadamente el tema? Si la Asamblea Nacional quería hacer los deberes bien, debía haber negado el proyecto de ley que presentó el presidente de la República. Decirle, presidente, ese no es el camino. Si usted quiere crear impuestos para financiar el conflicto armado interno, tiene otras alternativas como X, Y, Z y presente un nuevo proyecto de ley. Pero la Asamblea Nacional, para tratar de figurar y decir que también hace algo, termina entorpeciendo y enlodando este proyecto de ley. El gran ganador de la jornada legislativa de esta semana es el presidente de la República. Porque no solo es que le vas a dar el IVA, le diste contribución especial a sociedades y empresas, le diste contribución especial a bancos y cooperativas, y aparte de eso, el aumento al ISD. Entonces, vemos que aquí, en realidad, el gran ganador es presidente de la República. Pero uno ya no sabe si estos errores infantiles son deliberados, que en el argot político podrían decir que esto es tongo, porque también dicen, oye, te dieron el veto más rápido del oeste, en dos horas ya te tenían el veto listo. O en realidad este es un tema de ignorancia, que ni siquiera el olfato político lo tienen desarrollado para no darse cuenta lo que iba a pasar, que el presidente iba a insistir en el tema del aumento del IVA. Claro. Oiga, y que había una moción de archivo, porque al final se incidentó un poco la sesión, porque hubo uno o dos movimientos políticos que pidieron el archivo. Que había el archivo, se podía archivar cuando se trataba de un proyecto que fue, que fue debatido artículo por artículo y votado artículo por artículo. Los proyectos de ley pueden ser archivados, inclusive a último minuto en la votación final en segundo debate. Así que era una posibilidad totalmente abierta y se requería mayoría absoluta de votos, es decir, la mitad más uno de los integrantes de la Asamblea Nacional. Ah, entonces ahí se podría, a ver, colegir que fue una maniobra política del presidente de la Asamblea, ¿o no? No estoy especulando demasiado. No, yo creo que aquí se cocinó bastante bien el escenario, porque en efecto lo que se pretendió es justamente darle el respaldo al presidente de la República, pero también recordemos que aquí hay un mensaje político, un mensaje político en contra del expresidente Lazo, porque a la final del día terminas creando un impuesto para la banca que tiene nombre y apellido. Entonces aquí también vemos que existe una dedicatoria de por medio, más allá de hacer el tema de la fuente de financiamiento del conflicto armado interno, no, no. Aquí existía una dedicatoria y justamente por eso se crearon esos impuestos y el mensaje político está claro. Abogado, buenos días. Norisa Roya Vélez saluda. Y en este momento que pasó, que regresó a la Asamblea, ¿cuál es la situación? Y un poco para que entienda el ciudadano que no entiende la dinámica de la Asamblea, ¿qué es lo que tenemos que esperar de los asambleístas en este momento en torno a este proyecto? A ver, aquí lo que debemos tomar en cuenta, estimada Norris, es que la Asamblea Nacional tiene dos opciones. O te ratificas en lo que fue aprobado en segundo debate, lo cual supone la no aprobación del aumento al IVA, o te allanas al texto alternativo del Ejecutivo. Esas son las dos opciones. Opciones que requieren de voluntad política y votos. Pero si tú vas a utilizar la tercera opción, que es la que les gusta a nuestros asambleístas, que es la de justificarse y lavarse las manos, vas a decir que no hay votos ni para lo uno ni para lo otro, y que han pasado los 30 días que tienen para pronunciarse, y que evidentemente este veto entraría en vigencia, se incorporaría en el proyecto de ley por el Ministerio de la Ley, por el transcurso del tiempo del pronunciamiento. ¿Y ahí pasa tal cual el primer borrador del presidente o el último que envió? El veto del Ejecutivo. El último texto. Ok. Y en ese caso, que es más o menos la opción que algunos analistas han dicho que se tomará, ¿ya no habría impuestos a la banca? ¿O sí existiría? Existe todo. IVA, impuesto a las sociedades, impuesto a la banca, y aumento del impuesto a la salida de divisas. Entonces, como yo digo, el gran ganador de la jornada es el presidente de la República. Y obviamente que después veremos cómo va a existir la lluvia de demandas en la Corte Constitucional. Y seguramente algunas empresas, algunas sociedades van a presentar sus demandas. Igual seguramente lo hará la banca, lo harán ciertos actores del sistema financiero, las cooperativas, lo van a hacer. Pero hasta que te resuelva la Corte Constitucional, ya te cobraron el impuesto. Y seguramente cuando la Corte Constitucional resuelva, emita sentencia, seguramente ya habrán pasado unos dos ejercicios fiscales. Y cuando declaren la inconstitucionalidad de esto, seguramente te va a decir, ah, ya pagaste de más, no debías haber pagado, pero como existen situaciones jurídicas consolidadas y el Estado ya se gastó aquello, bueno, esto tiene efectos para futuro, así que nadie te va a devolver lo que en este momento pagaste de IVA, la contribución especial, absolutamente nada. Claro. Doctor, la recaudación más o menos es correcto que podría andar por los dos mil millones de dólares con todo el paquete que se aprobó y que yo tengo dudas de que haya 92 votos para bloquearlo. Seguramente yo creo que la fuente de financiamiento con estos nuevos tributos y los eventos de IVA va a llegar a ese monto que yo creo que aquí más allá del tema de hacer frente al conflicto armado interno fue el mecanismo perfecto ¿para qué? Para llenar el hueco fiscal entonces claro mataste dos pájaros de un tiro tienes fuente de financiamiento para comprar equipamiento armas municiones pagarle sueldos a policías y militares pero también te sobra el vuelto para llenar el hueco fiscal que actualmente está tenemos en el presupuesto general del estado entonces más bien las condiciones económicas inclusive para el primer mandatario son las más favorables en este momento doctor Omar Javier le saluda buen día gracias por su tiempo oiga doctor yo concuerdo con usted complicado lo veo que el día viernes por cierto en reunión virtual eso también me llama bastante la atención el día viernes de manera virtual van a decir lo del veto pero a ver ayer ya el otro día pude conversar con usted y hablábamos sobre la posición de Kronfle ¿no es verdad? y ayer en una rueda de prensa Kronfle intentó explicar el por qué no dio paso básicamente lo que Kronfle dice mira en el momento en que yo los dividí por bloques los artículos este obviamente el IVA se votó en contra o sea para no para no aprobar la elevación porque no hay una negación tácita como tal pero si se votó positivamente en otros artículos entonces por eso yo no podía darle paso a un pedido de negación y archivo del capítulo del IVA tiene de fundamento legal lo que dice Kronfle o es una maroma tipo lucha libre mexicana un cordial salud estimado Omar en efecto en el procedimiento legislativo tú no puedes hacer eso no es que coges el proyecto de ley y dices a ver esto lo apruebo esto lo niego y esto lo archivo tú no puedes archivar de manera retaciada los proyectos de ley eso es imposible porque tú tienes las dos opciones o apruebas el proyecto de ley de manera total apruebas el proyecto de ley de manera parcial y con modificaciones o lo niegas y lo archivas de manera total pero decir que aquí por partecitas vamos a negar y como algunos estaban sugiriendo no es que no hubo la votación y por lo tanto eso fue negado y archivado no eso significa que nunca has abierto una constitución ni tampoco la ley orgánica la función legislativa y lo que quieres es justificarte tu actuación en ese día en el parlamento así que decir de aquello yo creo que en este caso coincido con el presidente de la asamblea nacional decir que se archivó eso prácticamente es desconocer cómo funciona la asamblea nacional entonces lo que debieron haber hecho los bloques que buscaban que no haya la elevación del IVA es el haber votado en contra de todo para llegar a la moción de archivo exactamente esa era la opción la opción negar el proyecto de ley y archivarlo y decirle al presidente mire respecto de aquello yo no estoy de acuerdo presente otro proyecto de ley y le apruebo pero parece que aquí uno no sabe si es un tema deliberado por ignorancia y uno también les decía vean asambleístas cuidado con aprobar esos impuestos sí podemos estar de acuerdo con las contribuciones especiales ya podemos estar de acuerdo pero usted tiene que tomar en cuenta que el presidente de la república le va a insistir en el tema del IVA no incurre en ese error y claro uno parece que que cometen estos errores de infante y terminan haciendo lo que no debían hacer y seguramente el día de mañana van a aprobar una resolución y se van a asaltar el procedimiento legislativo y van a decir oye como esto no fue aprobado yo me declaro incompetente y no voy a pronunciarme ni ratificándome ni allanándome el proyecto porque ya entiendo que alguno va a salir con estas ideas ingeniosas para ver la forma de cómo puede dar la cara al país y decir que no le ha entucado el impuesto al valor agregado ahora con respecto al texto del veto usted al principio decía que hay también algo que va por fuera de la ley el tema de incluir algo que no estuvo ni en el proyecto original ni tampoco estuvo en lo que elaboró la asamblea nacional porque la asamblea nacional en el texto que estaba tramitando en la comisión de desarrollo económico y la que se votó inclusive en el pleno en ningún momento hablaba de este punto 13% durante dos años y dándole a la libertad del presidente de subirlo a 15 hasta máximo 15 en el momento que él crea correspondiente eso no se debatió en el pleno es posible que mañana no se consiga los nuevos votos pero alguien puede acudir a la corte y decir oye esto está mal a ver ahí tenemos una particularidad estimado Omar porque en otros proyectos de ley o en otras leyes tributarias sí se le ha dado facultad al presidente para que de acuerdo a su conveniencia pueda aumentar o bajar ciertos impuestos ya pero si me pregunta a mí yo creo que esa posibilidad es total y abiertamente inconstitucional porque violenta la seguridad jurídica más aún cuando por vía ley le estás autorizando al presidente de la república que haga aquello cuando la propia constitución en el artículo 132 te dice si tú quieres crear modificar o suprimir impuestos es con ley no con decreto ejecutivo no con acuerdo ministerial porque si no mañana el presidente de la república el ministro de finanzas de acuerdo al ánimo que esté en ese día van a aumentar o van a rebajar el IVA imagínese usted que mañana hagan lo mismo con lo que tiene que ver con el impuesto a la renta y cambien la base imponible y el porcentaje por el cual se deba agravar entonces eso genera inseguridad jurídica incluso para el inversionista porque el inversionista dice bueno para pagar el IVA es de tanto por ciento hago mis cálculos hago mis proyecciones pero si al día de mañana te van a aumentar el IVA o el día siguiente te lo van a bajar tú no sabes a qué mismo estás jugando entonces en mi posición eso violenta la seguridad jurídica y aquellas normas que van a viabilizar aquello evidentemente son inconstitucionales porque no tienen el rango de ley Abogado sáqueme de una duda ¿la abstención tiene el mismo efecto jurídico que votar no en la asamblea? ¿el voto de abstención de los asambleístas? Bueno yo creo que el tema del voto de abstención también le puede hacer juego a cualquier tipo de las decisiones que se van a adoptar recordemos lo que pasó en el dos mil veintiuno con la ley tributaria de lazo ¿qué pasó? que la asamblea nacional tenía todos los votos para poder negar esa normativa y que es lo que ocurrió que un bloque legislativo prefirió salirse del pleno se registró y salió del pleno y ese proyecto de ley entró en vigencia por el ministerio de ley por la abstención entonces la abstención también te puede jugar en contra al momento de tramitar un veto presidencial porque si tú no te pronuncias en los treinta días se cierra la sesión ya clausuraste ya no hay nada más que hacer eso va a entrar en vigencia por el ministerio de la ley y el presidente de la república emitirá un decreto ley diciendo aquí se han incorporado así que mande el registro oficial y tenemos el IVA y los demás impuestos bien gracias al doctor André Benavides constitucionalista por estos minutos de su tiempo tenga usted un buen día doctor muy amable muchas gracias por la invitación cordial saludos para todos gracias